¿Me investigarán lo que le pedí? Seguro que sean las personas que estamos buscando, si por eso los expedientes parecen estar limpios. Todos tenemos trapos sucios, y si no lo tienen que buscar la manera de presionar. Somos policiales, no terminando. ¿Quién traza la línea, Bárbara? Además, a veces se justifica los medios. Así es, a buscar ese punto de... ¿La familia? Sí, una mamá, una hermana. Esa siempre grita. Le agradezco, no me agende nada para mañana. Ok, muchísimas gracias. ¿Cómo estás, señor presidente? Leticia, amiga. ¿Cómo está usted? Muy bien, de verdad. Disculpa que te haya hecho esperar. No se preocupe, señor presidente. ¿El trabajo de hoy ha sido? ¿De verdad? ¿Por qué? Mucho trabajo. Déjame conmigo. Ay, ay, Dios mío. Buena idea. Me imagino que se encuentra el 3A, señor presidente. ¿Otra vez la cervical? Me imagino. Ay. Ya lo vamos a ver. Leticia, ¿cómo voy a extrañar esas manos? ¿Te costaría acompañarme en las vacaciones? Sería fabuloso, señor presidente. Pero acuérdese que Angela es mi cliente y también debe atenderla. No hay problema, se va con nosotros. Sería fabuloso. Buenas noches, señor presidente. La mente informada de que al Ministro de Educación no le ha llegado a la ubicación del evento. Sobre el escritorio está la carpeta con toda la información. Avísele al Ministro que es la inauguración de un plan piloto educacional. Buenas noches. Un beso. Gracias a Dios que es la última actividad antes de salir de vacaciones. Gracias a Dios, señor presidente. Bueno, adquiremos las cosas totalmente diferentes. Tiene que haber extrema discreción. No puede haber disparo por si no somos hombres muertos. ¿Y esa informante es ya? Con la informante no te preocupes. Por ella me meto mis manos al fuego. ¿Y la escupo a la mía? Me falta un café con el baboso de narcóticos, pero aquí está. Muy bien. Muy bien. Bueno, muchachos, yo tengo algo que comentarle. Hay una persona que nos está ayudando desde el principio de esta misión. Y quiera presentarse, señor. Va a estar con nosotros, señor presidente. ¿Quién es esa persona? ¿De quién se trata? ¿De quién se trata? Es el. Martín. Martín. ¿Qué estás haciendo aquí? Si sabes que esto es peligroso. Estamos a un paso de cumplir la venganza de nuestros padres. Y por eso doy hasta mi vida. ¿Sabes que estamos juntos con esto? Cuenta conmigo. ¿Me pueden explicar qué es lo que pasa? Tengo que comentarles que Martín y yo somos hermanos. Por esa sorpresa. ¿Estamos listos? Sí, señor. ¿Y tu equipo? Me voy a ir con ustedes. Después de lo de Michael, no me siento preparado también. Pero les deseo soltar la misión. Sí, señor. Entiendo. Bueno, vamos. Iliano, eres Octavio John, de la Copa Hondurista. ¿Estamos listos, muchachos? Tened atentos a las llamadas. Vamos. Hola, Nelson. ¿Cómo estás? ¿Cómo sigue tu esposa? Muy bien. Con todo lo que usted le ha hecho, lo que le hizo, por favor. Perfecto. Mira, te presento a Octavio John. Él es el acupunturista que le recomendé a la señora Mutila. Un placer. Identificación. ¡Ay, Nelson! ¡Ay, Nelson! ¿Me vas a pasar? Epa, te lo habéis reaccionado todavía. No hay decir que traiga algo que le haga daño. No, nada va a pasarme. Pasión adelante. Por favor, síganme. Siéntame. Nelson, ¿puedes respirarte? Gracias. Cuéntame, Leticia. Aquí te trae a Octavio, que es el acupunturista. Hola. Hola, un gusto, Ángel. Un placer. Cuéntame. Fíjate, me venía comentando Leticia, que viene teniendo actualmente fuerzas migrañas. Horrible. Mira, se me tienen esos dolores de cabeza, me tienen loca. Por eso le pedí el favor a Leticia que me ayudara con esta situación, porque ya no sé qué hacer. Como protocolo de seguridad voy a utilizar una banda, porque le voy a colocar una esencia de la banda, para que se sienta relajada. Agujas que voy a utilizar, no le vaya nada a oler cuando la vaya a pinchar ni nada de eso. Se puede sentir un poquito mejor, se le quita el estrés. Esta es la esencia de la banda que le había comentado. La banda que se va a sentir relajada, se le va a pasar la migraña, en un momento, un dos por tres, se va a sentir muy bien. La verdad que bueno. Vamos a poner tu espalda. Me recueste eso un poquito hacia atrás. Ángela. El maletín. Mira, está guardado. Bueno, levanta también, vamos a buscarlo. Ok. ¿Sabes el tamaño de donde lo puse? Sí, aquí. Vamos a montarlo de verdad. Vamos a buscarlo. Tómalo. vamos a andar que se sienten tranquila siéntete recuérdate se va a ser un poquito y a ver que te vas a sentir mejor nos vamos regreso tengo que regresar el bolso es de 45 minutos hace tiempo no salen, vamos agantando tenemos que llamar, que si van a salir espera tengo que regresar el bolso le doy confianza, rey no, comparte hasta la puerta vamos tranquila que los efectivos nos están esperando una cuadra vamos dame el maletín lo que piensas hacer sabes que aquí no puedes disparar ponme a prueba dame el maletín el maletín te dije suéltalo 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 ه pina 노력 Emiliano había regresado con nosotros. No podíamos dejar a mi casa sin protección. ¡Dita sea! Todo fue en vano. Emiliano nos lleva donde está por tonto. Seguramente tiene la información de los chiqueras que lo dejará a usted. Esta vez no nos vamos a dejar vencer por ese imbécil. Tenemos que demostrarle que nosotros también tenemos nuestros propios trucos. Bárbara nos va a ayudar a conseguir la localización Tienes razón Es nuestro puente directo para llegar a Emiliano Bueno, pero llámala, llámala Que no tenemos tiempo que perder Llámala Volvimos a fallar, ¿cierto? No, eso no es así Yo me niego a que eso suceda ¡Me niego! Bárbara ¿Dónde va a estar Emiliano esta noche? Perfecto Allá nos vemos entonces ¡Nelson! ¡Nelson! Nelson, son unos inútiles Alguien entró y se llevó el maletín Si lo único que entraron fue Leticia y el doctor Maldita sea Quiero la cabeza de Leticia sobre mi escritorio No estoy hablando en sentido figurado Sé que lo que tiene que ver con esto Todos me la van a pagar Se van a morir Eso, no se preocupen Yo me encargo de eso Eso espero Algo 40 Joder Tío Muy bonito, muy bonito Díganme el chistecito a mí para decir A mí también me da risa Yo les pago para qué Para que vengan a cuidarme Para que vengan a rumbear Dame un chance ahí que me voy a sentar ¡Ey tú! Dame un wiki si te doles 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 Ilian, encárgate de hablar con el dueño del negocio Martín, recupera el maletín Yo me encargaré de hablar con la informante Bien Emilia no tiene el disco duro Aprovecha ya lo rápido porque ya se va Eso sí, sin escándalos Me encargo de completar el combo No te preocupes ¿Qué más hermano? Fino, lo mismo de siempre padre Mucha discreción Sin cámara ni seguridad Pero que todo salga bien, estamos ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Acabo de revisar la información de la computadora, ahora entiendo por qué la guardaban de forma tan recelosa. Ahí está la información de todos los involucrados en una trama de corrupción al más alto nivel. Eso es que están desarrollando una arma de destrucción masiva de forma clandestina. Imagínense ustedes a acabar el asunto. Tenemos que darle, hacerle llegar esa información al presidente lo más antes posible. Tenemos que aprovechar la oportunidad que él va a hacer una última actividad antes de irse de vacaciones fuera del país. ¿Será? ¿No será? Él va a inaugurar un centro educativo. Tenemos que colaborar en esa actividad. Es la única oportunidad que tenemos. Bueno, muchas gracias. No se diga más. Es hora de regresar a clase. Jefe, si los detectives le entregan la información primero del presidente, estamos muertos. Con esta preciosa años buena en primero, hombre. Muertos nos vamos a ir. Y presos menos. Alcártame la ley. El presidente se está acercando a las instalaciones de lo que será esta escuela, que según sus palabras, es el futuro, el modelo educativo. ¡Suscríbete al Señor! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Al finalizar la actividad, por favor. Señor Presidente, señor Presidente. Señor diputada. Muy bien. El proceso de un país solo es posible con la educación. Y hoy estamos abriendo una de las tantas puertas hacia él. El proceso de un país solo es posible con la educación. El proceso de un país solo es posible con la educación. ¡Gracias! 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 Hermanos, no existe con esta escuela. Nuestro padre estaría muy orgulloso de ti. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! Martín, nos vuelve a instaurar con el arma. Se lo vamos de otra manera. Señor presidente, ¿quieren que oírnos? Señor presidente, estamos bajo una trama de corrupción donde hay gente muy importante. Él está incluido en su hermano y tenemos pruebas. ¡Tenemos pruebas! ¿Qué me dice? ¡Tenemos pruebas! Señor presidente, por favor, créanme. Tenemos un grupo de comunicación. ¿Qué quiere decir? Todos están en el equipo y nosotros somos detectives. Si fueran detectives de verdad, esa información me llegara por los órganos regulares. ¡Arréstenlos! ¡No, presidente! ¡No, presidente! ¡Egricia! Todo una información importante sobre la corrupción. Escúchenos, por favor, que tenemos oportunidad. ¿Quién es el maletín? ¡Vámonos! ¡No, presidente! Recuerda que este fue nuestro padre más nacido Gracias por ver el video En el recinto donde ocurrieron los hechos figuran varios objetivos del gobierno de los cuales el reporte que se tiene sobre ellos es el siguiente. Esteban Márquez se dio a la fuga durante el asalto al establecimiento educativo donde se desarrolló el artecado. Su paradero es desconocido actualmente. En cuanto a Ángela Burdet, cabecilla del Escuadrón Veneno, se encuentra privada de libertad en una institución penitenciaria de máxima seguridad debido a su complicidad comprobada en todo lo que abarca este caso y gira en torno al maletín extraviado. Entre rutinas de estrategia planeamos la situación, contra inteligencia y disciplina en la operación. En cada casa paso grano dejando del corazón para controlar las calles y cumplir con la misión. Un grupo de detectives entre pistas más se dueñan para capturar en México al alias la malagueña. Aunque la misión es nada fácil pero aún la siguen sin poder tener en cuenta quién es el que sobrevive. Hay jugadas en cubierta incluidos los espionajes pero en cada operación aparece un sabotaje. Corresume lo que pinta para dañar el paisaje. De alto mando o alto rango con su facha y mismo traje. Acabar todos los planes de este sospechoso esperan. Así hay enfrentamientos de balas en las aceras. Ya mentalizados en poder cruzar esa frontera. Decididos con el compromiso en luchar allá afuera. Tal parece que su dúqueda los deja sometidos. Enfrentarse a gamafiosos que no estaban incluidos. Pero el orden fue muy clara de incumplir el objetivo. Así hay abajas por un compás dinero abatido. Entre el pánico el equipo de operación especial. Porque por la corrupción ya no saben en quién confiar. Su vida corre en peligro de una manera crucial. Poniendo por bajo ley a que es motivo matar. Haciendo investigaciones buscan pistas más notables. De todos los divindrados traidores irresponsables. Entre métodos que aplican de una forma más viable. Para que con la presión haga que el sospechoso hable. No así con los problemas sigue la persecución. Encontré el post policial ya casi estaba decaído. Encerrar la perseguida y verla en una prisión. Cuando en esa situación eran ellos los perseguidos. A pesar de que la operación estaba ya planeada. Entre seguimientos y ubicaciones localizadas. Nací de tanto esfuerzo y llamadas realizadas. No esperaron el destino muy traidor en su jugada. Bienvenido a Venezuela, donde hay que luchar para cuidar siempre la familia. Sin creer en entes gubernamentales, porque puede haber corruptos entre mismos policías. Bienvenido a Venezuela, donde hay que luchar para cuidar siempre la familia. Sin creer en entes gubernamentales, porque puede haber corruptos entre mismos policías. Sobre el escritorio está la carpeta con toda la información. Avísenle al ministro que es la inauguración de un colegio... Regresamos allá. Tres. ¿Cuéntame Leticia? Mira, Leticia te presenta. ¿Cuéntame Leticia? ¿Cuánto van? ¿Cuánto van? ¿Cuánto van? ¿Cuánto van? ¿Cuánto van? Águila. No. Seguramente tienen información de los chicos que quieren. Pues, van a a ser. ¿Y? Corte. ¿Cuánto van? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!